A ver Isabel, ¿en dónde estamos? En Valladolid. Pasando una noche. ¿Y qué hemos venido a hacer a Valladolid? Estamos de camino a un sitio de Europa. ¿No se sabe dónde? Todavía no. Vamos a jugar a ver a dónde vamos. A partir del paisaje que se ve por la ventanilla, vamos a intentar adivinar, hacia dónde se dirige este avión de Rayanet. Hay que saber geografía. ¡Suscríbete al canal! 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 El Ateneo Rumano de Artes Escénicas es de arte neoclásico y en él se celebran distintos espectáculos como óperas, conciertos de distintos géneros, etc. Gran parte de la arquitectura de Bucarest es de tipo soviético. Son edificios gigantescos y ahora con un toque decadente. En el siglo XII se produjo una escisión de la iglesia en los Balcanes, dando lugar a lo que hoy es la iglesia ortodoxa, distinta de la católica. Es una iglesia que se caracteriza por tener su propio rito, por tener su propio papa y las diferencias son palpables cuando visitas un templo, como el que estamos viendo ahora, porque hay un gran predominio de la imagen de los iconos, hay una gran veneración por parte de los fieles hacia los santos. Además, el espacio dentro de la iglesia es diáfano, no hay bancos. Se nota claramente la diferencia con respecto a una iglesia católica. Lamentablemente no hemos podido grabar dentro por respeto a los fieles que estaban rezando allí en este momento. ¡Suscríbete! ¡Aa, por ver! Tienes que conozcate a los! ¡Suscríbete! ¡Aa ha! ¡Aa ha! ¡Gracias! 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 El dictador Ceausescu tenía predilección por la suntuosidad, el lujo y sobre todo los grandes edificios. Aquí podéis ver el parlamento, que está considerado como el edificio más grande del mundo, solamente superado por el Pentágono en los Estados Unidos. Una verdadera mole. ¿Qué, María? ¿Estamos cansados? No. Se va llevando a Bucarest. Sí, sí. ¿Cómo se notan las elecciones europeas en Rumanía? En el Anuilu y Manuk tuvimos la oportunidad de cenar escuchando un Taraf, que es una banda de música tradicional de Rumanía, absolutamente fenomenal. Taraf. Buscadlo en Google, ya veréis. Aquí estamos. Aquí estamos. Venga. Un gran recorrido con el coche. Un gran recorrido con el coche hasta el castillo de Bran y la ciudad de Brashov o Brashov. Ambos en la región de Transilvania. Transilvania. Que significa etimológicamente más allá del bosque. Transilva. Transilvania. A medida que nos alejábamos de Bucarest y nos adentrábamos en la región, fuimos dejando atrás las llanuras preciosas y nos fuimos adentrando cada vez más en las montañas, que se llaman cárpatos. Son los cárpatos. Son los cárpatos. Había nieve en las cumbres, como podéis observar. Es el castillo de Drácula. No. ¿No se ve el castillo? El castillo de quién? Vamos a entrar. Venga, vamos. No se ve el castillo. ¿No se ve el castillo? ¿El castillo de quién? Vamos a entrar, venga, vamos. El castillo de Bram es uno de los principales atractivos turísticos de Rumanía. Es famoso porque sirvió de inspiración para el autor irlandés Bram Stoker, el autor de Drácula, la famosa obra que fue llevada al cine en innumerables ocasiones. No se sabe con certeza si Bram Stoker estuvo en el castillo, lo que sí se sabe es que Drácula no era, el conde no era su dueño, desde luego. El personaje es un personaje histórico, existió de verdad, y era conocido como Blam el empalador. Podéis buscarlo en Google si queréis y veréis la historia tremenda de lucha contra el Imperio Otomano, contra los turcos, ¿no?, de este personaje histórico. ¿Merece la pena visitar el castillo de Bram? Sí. Pero es un poco como Disneylandia. La verdad es que hay demasiados turistas y sobre todo demasiadas excursiones de niños. Aquí estamos en Transilvania hoy, un día entero dedicado a Transilvania. En el medio de la nada. Sí, un poco. Con nuestro cochecito. Allá vamos. De Hollywood directamente a Brasho. Gracias. 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 Vale. Gracias. Gracias. Bueno, estamos aquí en la histórica Dobrunja. Para los estudiantes de Historia esto es fenomenal, porque hay un balanceo de territorios y demás, de tratados, que nos viene genial estar aquí. Estamos en Constanza, en el Mar Negro, lo vemos aquí. Es una ciudad ya creada por los griegos, luego también se ven los romanos, al que debemos el nombre de Constanza. Y luego, en el siglo XIX, fue creada como ciudad balneario por el rey Karol y vemos este vecino decadente y el resto de ese momento, del artículo aristocrático, del Mar Negro, al que venía la burguesía comercial y demás que estaba establecida aquí. A lo largo de los siglos, la ciudad de Constanza fue disputada por innumerables imperios, como Rusia o el Imperio Otomano, porque supone una salida al mar muy necesaria, desde las estepas rusas y desde los Balcanes, y es una fuente de riqueza inagotable. De hecho, hoy en día, Constanza es una ciudad que concentra muchísimo comercio, es un punto neurálgico en el Mar Negro. Y esto que veis aquí es una rosa de los vientos que trajo el alcalde de Constanza después de un viaje por Coruña, después de haber hablado con Paco Vázquez. La lengua rumana es de la familia de las lenguas latinas, igual que el gallego, el castellano, el francés o el catalán. Es una verdadera isla lingüística en una región dominada por las lenguas eslavas, como el ruso, el búlgaro o el ucraniano. Es la lengua latina más parecida al antiguo latín, de la que deriva, y a veces recuerda mucho al italiano, tanto en la pronunciación como en la ortografía. De hecho, por escrito se puede entender prácticamente todos los textos escritos. Oralmente es más difícil de entender, pero si te hablan despacito también se entiende bastante bien. Es una lengua muy bonita y muy sonora. ¿Estás fría? No mucho. Río Danubio. Río Danubio. Bueno, azul azul el Danubio no es, ¿eh? Es verde. Verde... Verde industria. Y este es el culo de un camión. Y otra vez el Danubio. Es una bifurcación porque lo hemos pasado dos veces. Lo que hemos dejado atrás ahora es una islita, por lo tanto. Y de fondo podemos oír una canción romana clásica. Del cantautor Michael Schitt. Del cantautor Michael Schitt. Bessarabia es una región que se encuentra dentro de la vecina república de Moldavia y que es reclamada por Rumanía como parte de su territorio, de donde la pintada que veis en la imagen es un poco el equivalente de Bierzo Galego Zeibe. Hoy era nuestro día para visitar el Parlamento, del que ya os hemos hablado con anterioridad, pero por la celebración de la presidencia de la Unión Europea por parte de Rumanía, el Parlamento está ocupado con distintos actos y nos hemos quedado en las puertas. No lo hemos podido visitar, así que nos hemos dedicado a recorrer algunas iglesias que nos faltaba por ver en el centro, en el casco antiguo y hemos descubierto cosas muy bonitas que vamos a compartir con vosotros. A lo largo de la historia de Rumanía, como ya os hemos contado, el país estuvo bajo influencia rusa. Una de las consecuencias de esta influencia es que la lengua rumana durante mucho tiempo se escribió, como podéis ver en la imagen, en alfabeto cirílico, utilizando el alfabeto cirílico, que es el que se utiliza en las lenguas eslavas, en la mayoría de ellas vamos. Actualmente, esto ya no es así, el rumano se escribe con alfabeto latino, pero utilizando adaptación de caracteres para adaptarse a la fonética del idioma. Esa es la razón de la que hay eses con un palito debajo o una T con un palito que se lee como la Z en italiano, ¿no? Tz, así, bueno, es algo muy curioso. Hola, como nos gustó mucho el otro día en la librería Carrusel, una librería café, aquí estamos tomando una limonada que debe estar bastante de moda por aquí. Hoy era el día de ir al Parlamento, estaba cerrado, hasta julio no abre, debido a la presidencia europea, este año de Rumanía, tiene, bueno, pues un montón de eventos, con lo cual está restringido el paso al público. Entonces lo que hicimos fue dar muchísimas vueltas por el casco antiguo, descubrimos alguna nueva iglesia que no habíamos visto, como San Nicolás, y ahora aquí en Carrusel, un sitio estupendo y tranquilo. Estamos en la librería, ¿cómo se llama la librería? Carrusel. Ah, pero no es una foto. Estamos aquí en Paragüería Carvallo, el equivalente de Bucarest. Si queréis comprar un paraguas, ahora es el momento. En Rumanía se concentra un tercio de las aguas termales del continente europeo. No sabemos si las aguas que dan en este hotel, en el centro de Bucarest, son efectivamente termales o no, pero bien viene a relajarse un poquito. Y nos vamos al spa. Moussaka, pesugo, papita griego. Y esas patatas que tienen un aspecto, ¿puedo coger un poco? Sí, claro. ¡Qué patatas! ¿Qué pedimos vino? Tenemos cerveza, bueno. Cerveza griega, artesanal. Sin pasteurizar. Sin pasteurizar. Con motivo del semestre de presidencia europea de Rumanía, las autoridades locales quisieron homenajear a la Unión Europea con un espectáculo de luces que consistió en iluminar una serie de edificios de la capital mediante un juego de luces láser que se llama Spotlight. Llevan varios días anunciándolo por todas partes. Y hoy, volviendo al hotel, pues hemos tenido la oportunidad de ver algunos de estos juegos de luces. Y hoy, volviendo al hotel, pues hemos tenido la oportunidad de ver algunos de estos juegos de luces. Estamos en un restaurante tradicional humano, llamado Kalu Kumere, bonito como podéis ver, de comida tradicional. Marco pidió Secretum Korkulu y yo una sopa de legumes y regado con una cerveza. Gracias. 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 El otro día ya habíamos tenido la oportunidad de visitar la iglesia de Estabropoleos, pero solo desde el exterior, porque estaba cerrada. En nuestro último paseo por Bucarest, hoy hemos tenido la suerte de poder visitarla por dentro y queremos compartir con vosotros estas imágenes que son maravillosas. Bueno, y con esto terminamos nuestro periplo por tierras romanas. Queríamos hacerles simplemente un breve comentario a propósito de los coches, que nos llamó mucho la atención, que en Rumanía, aparte de que circulan con bastante poco respeto por las normas de circulación, pues nos llamó la atención que hay muchos coches de marca Dacia, y hemos investigado un poquito sobre la marca. Es una marca blanca de Renault, porque la compraron los franceses, pero originalmente Dacia es rumana. Y el nombre viene de los Dacios, que son los antiguos habitantes primigenios de Rumanía. Si queréis, pues ya lo investigaréis. Y sin más, pues os dejamos con unas imágenes muy chulas que hemos grabado de la televisión romana, de un programa que sería algo así como el equivalente del UAR de la televisión de Galicia, con algo de folclore chulo. Y también os vamos a dejar el enlace a un vídeo de una canción que estuvo muy de moda en Rumanía, hace unos años, y es una canción internacionalmente conocida, seguro que la conocéis. Creo que le llamaban el Numanumaría, y bueno, nos la mandó nuestro amigo Carlos, que es un seguidor de nuestros vídeos. Así que nada, volamos en breve para Madrid. Gracias por seguirnos, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Multumim Nicoleta Rambuțianu! ¡Multumim draga noastră! ¡Dar mergem la anuntă, avem invitație la anuntă, dragle espectadores! ¡Buna dimineața, Geni Nicolau! ¡Buna dimineața, Geni Nicolau! ¡Chao! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!